...el Centro Cristiano de Reunión, gracias también por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, muchas gracias. Empezamos con Albert Rivas. Señor Rivas, ¿por qué esta iniciativa? ¿Por qué consideran ustedes que es necesario que un autobús lleve ese cartel en el que se dice que quizá Dios no exista? Bien, esta campaña que va dirigida fundamentalmente a los ciudadanos ateos e ingredientes... ¡Nuria, no lo vas a ver! ...que pretende visualizar la existencia de esos ciudadanos que hasta la fecha estábamos un poco como desaparecidos dentro de la ciudadana. ¿Tú ya? Y esta parte de la campaña se está cumpliendo. ¡Ven a verlo! Y por otro lado, otro aspecto importante de la campaña era... ¡Voy a la venta a tu cama! ...un debate social sobre la existencia del ateísmo, sobre la necesidad de que los ateos sean ciudadanos reconocidos, etc. Y eso también se está consiguiendo, por lo tanto, contentos. ¿Consideran necesario hacer una labor de proselitismo ateo? Es que no hacemos proselitismo, aquí nadie hace proselitismo. No hemos pedido a nadie que se apunte, no damos ningún tipo de consigna en ese sentido. Perdón. Lo único que hacemos nosotros es decir a la gente que está en nuestras posiciones que esas amenazas que veladamente incluyen algunas religiones o muchas religiones, pues que pasen de ellas, que se relajen, que vivan tranquilamente su vida. ¿Han pensado que quizá esta campaña pueda ser entendida por los creyentes como una agresión? Hombre, pues la verdad es que no es nada agresiva. O sea, que primero que no va dirigida a ellos, por lo tanto, no tendría sentido. Pero es que además no es agresiva. Ni entendemos cómo se puede entender como una agresión. Nosotros hacemos una aseveración no radical, no dogmática, probablemente Dios no existe, dirigida a la gente que comparte con nosotros nuestras ideas, y por lo tanto no parece que tenga ningún sentido que los demás se enfalen. Vamos a hablar con nuestro invitado aquí en Madrid, que defiende la postura contraria. Señor Rubiales, ¿ustedes se sienten agredidos por una campaña como esta? Por los ateos, en ningún caso. ¿Por la campaña? Por la campaña, en ningún caso. Nosotros estamos celebrando la fiesta de la democracia y la oportunidad que tenemos de poder participar en este debate público desde la tolerancia y desde el respeto, y por lo tanto haciendo uso del ejercicio de los derechos fundamentales de la libertad de expresión. Por lo tanto no nos sentimos agredidos en ningún caso. ¿Pero por qué cuando alguien defiende la postura ustedes consideran que deben salir al foro público a defender la contraria? Bueno, verdaderamente nosotros ya salimos en el mes de octubre, lo que pasa es que el impacto mediático en nuestra campaña es de hace 48 a 72 horas. Nuestro autobús ya estaba circulando el 24 de diciembre, pero a través de YouTube nosotros ya comenzamos nuestra campaña en el mes de octubre, no como respuesta a la campaña Atea de Londres, sino que simplemente abrimos los ojos ante una realidad de un mundo que cada vez niega más a Dios, y nosotros a ese mismo mundo le queremos decir que Dios existe y que la vida más plena es la vida en Jesucristo. ¿No consideran que los ateos también tienen derechos? ¿Presentar su postura públicamente? Por supuesto, por supuesto lo celebramos como un debate y queremos participar en ese debate. Señor Riva, ¿por qué anuncios precisamente en autobuses y no de otra manera cualquiera de anunciarse, como no sé, carteles por las calles o anuncios televisivos, por ejemplo? Bueno, esto nace, como todo el mundo sabe, en Londres, con una campaña muy agresiva de una entidad evangélica, que en su página web venía a decir que los ateos seríamos condenados al fuego eterno y a la tortura del infierno, y entonces, bueno, eso generó esta campaña de decir, bueno, los ateos no hagamos caso de esa realidad porque probablemente Dios no existe y disfrutemos de la vida. Por aquí nace toda la historia y por lo tanto no parece que la cosa tenga más complicación. ¿Prevén que esta campaña se extienda por muchas más ciudades? En Barcelona aparece en marcha, también se habla de la posibilidad aquí en Madrid, en Valencia, ¿quieren extenderla a muchas ciudades aquí en España? Bueno, nosotros, como la financiación de esta campaña está en base a los donativos que nos hace la gente, las colaboraciones espontáneas de los ciudadanos anónimos, pues estará en función de la capacidad de recaudación que tengamos. Cuanto más dinero recojamos, más campaña haremos. En estos momentos estamos en fase de contratación de Madrid y Valencia, muy probablemente tendremos Castellón en fase de contratación enseguida, Alicante se está estudiando las posibilidades y luego abriremos la negociación en Sevilla, en Zaragoza, en Bilbao, etcétera, en varios sitios. ¿Y ustedes, señor Rubiales, también pretenden ampliar su campaña a otras ciudades? No, para nada. Nosotros hemos conseguido lo que queríamos, que es que nuestro único mensaje en un solo autobús se difunda como el milagro de la multiplicación de los panes y los peces a nivel internacional. Y hemos conseguido lo que queremos. Nos parece, desde todo el respeto, un poco absurdo poner 800 autobuses en la calle con el mismo lema, cuando lo que se persigue es que un solo lema de un solo autobús se difunda como se está difundiendo. Tengo noticias de que nuestro autobús ya ha llegado a todos los rincones del mundo. Coincidirá conmigo, Tomarás, en que nos está muy llamativo esto de que sea precisamente en autobuses, ¿no? Bueno, nosotros simplemente lo que hemos hecho ha sido igualar fuerza, es utilizar el mismo soporte que en su día se utilizó en Londres. Porque nuestra campaña se comenzó mucho antes de que tuviéramos conocimiento de que en España se iba a prorrogar ese tentáculo de Londres, ¿no? Bueno, pues Francisco Rubiales, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. A ver, Riva, gracias también por acompañarnos y por dejar su opinión aquí en la noche de 24 horas. Buenas noches. Gracias, Vicente. Buenas noches. Bueno, vamos a tener ocasión.